Saludos, soy Froborzón, bienvenidos a mi canal. Acabo de ser eliminado hace unos minutos del torneo de PlayHS. Así que vamos a comentar un poco las barajas que creé. Ya sabéis que es un torneo a 3000 de polvo arcano, lo que no da para mucho juego. Eso puede llevar con mucho una legendaria y ya te limita en las épicas, o llevar una serie de épicas en función de las raras o comunes que lleves en la baraja. Bueno, yo decidí, estuve probando, probando entre comillas, realmente no la jugué porque contra quién vas a practicar una baraja de 3000 de polvo arcano si no es con amigos y tampoco está el tiempo para eso, más con el tiempo de anuncio que dieron. Pero estuve diseñando diversas barajas, estuve viendo realmente, creo que las más potentes que vi hubiera sido una baraja de magos de secretos, pero no la he jugado nunca. Pues se puede hacer una baraja de magos de secretos tremendamente brutal por debajo de 3000 de polvo arcano, probablemente capaz de matarlo a todo. Problemas del mago es que ya está muy limitado dado que no tiene mucha versatilidad para elegir otras barajas que funcionen actualmente con poco polvo arcano, ya que las que funcionan necesitan muchas legendarias para hacerlo y estás muy capado. También Shaman Control lo estuve pensando, lo mismo que jugué en el primer torneo de PlayHS. Shaman Control probablemente era de las más potentes que te podías hacer, pero últimamente prefiero jugar menos Shaman, entre comillas, porque la sobrecarga combinada con la mala suerte hace partidas bastante horribles y bastante quejicas de por sí. Pero Shaman era una baraja muy muy dura, dado que podía meterse muy buena defensa, ya que de base con llevar dos épicas va bien, podrías añadir una tercera. Así que tendría mucha versatilidad en cuanto a qué raras o qué épicas llevar de apoyo contra unas cosas o contra otras. Incluso podías hacerte una versión sin épicas y una legendaria y funcionar bastante bien según contra que te enfrentaras, etcétera, etcétera. Al final decidí jugar una de las clases que más me está gustando jugar últimamente, que es Druida. Aunque Druida es muy dependiente de legendarias. Pero intenté hacer varias versiones que funcionarán contra unas cosas, contra otras y demás. Así que decidí tener de base una baraja un poco más de control, aunque realmente es mi range casi, casi, porque tiene una curva bastante equilibrada. Como hoy, bueno, simplemente. Esta tiene exactamente 3.000 polvos arcanos. Llevo 5 épicas, los 4 árboles que son fundamentales en cualquier baraja de Druida para este formato. Y llevo una fuerza de naturaleza para hacer el combo, ¿vale? Con el rugido salvaje. Que, bueno, desde una mesa limpia puede hacer hasta 14 daños. Bueno, puede hacer 14 daños si no tiene provocar, claro. Y lo demás es... Intenté encontrar... Bueno, Removal llevo los más eficientes. Doble zarpa no es lo que más me gustaba. Pero no veía que otra cosa meter que realmente pudiera marcar una diferencia. Tal vez podría haber metido algún otro esbirro. Pero tenía que ser un esbirro neutral. Las cóleras, que están muy bien. Y los flagelos. Y ya está. Fijaos que no llevo más hechizos. Y esbirros, pues llevo acaparadores de botines y protectoras de coste 2. ¿Vale? Ya que las protectoras me ayudan un poco a tener cierta defensa si juega contra barajas más agresivas. Y es... Y tener 3 de vida ayuda bastante contra muchos esbirros en los primeros turnos. Chamanes y golem, que son muy buenos esbirros. Guardianes y yetis. Draco azul de la zarpa. Y como veis, una curva muy buena de esbirros. Lo único que me falta es el coste 6. Pero generalmente en turno 6 puedes combinar siempre algo de 4 y poder de héroe, etcétera, etcétera. No es necesario tener algún esbirro de 6. Y ciertamente, para la baraja base no hubiera llevado nada más. Bueno, podría haber quitado una zarpa, haber metido, por ejemplo, 1 euro. Y seguramente la baraja hubiera estado mejor, tal vez. Y hubiera funcionado bien. ¿Vale? Esta es la baraja básica. Bastante... Con un buen late game cuando quieres salir. Y un early game razonable para no perder mucho. Y puedes meter presión a barajas más lentas y puedes jugar como control contra barajas más rápidas. Luego tenía dos variantes. ¿Vale? Que tenemos anti-agro. ¿Vale? No la usé nunca en el torneo ya que no me encontré con ninguna de agro, curiosamente. Que básicamente es la misma baraja pero pierde el combo. ¿Vale? Como podéis ver. Pierde el combo y los dracos azul que con esos 4 de vida no ayudaban demasiado. Y ganan los shenjin y los toques de sanación. ¿Vale? Esta baraja ya está bastante por debajo de los 3000. Y la idea era con esto frenar a hunter, agresivos, guerreros agresivos o cualquier baraja muy agresiva. ¿Vale? Que no tuviera late game. ¿Vale? Que no me encontré ninguna. ¿Vale? Encontré algunas con algo más de agresión pero ninguna que no tuviera luego un buen late game que te pudiera frenar un poco. Esta baraja ya tiene bastantes provocar y con la cura no te pueden rusear fácilmente al menos siendo ineficientes. Y por último tengo la full combo. Una baraja totalmente diferente para dar sustos. Esta baraja es una versión de una que existe hace mucho tiempo. No recuerdo quién la creó. Yo la hice un poco de cabeza. ¿Vale? Y que se basa totalmente en combos de fuerza naturaleza con rugido salvaje. Además lleva poder de lo salvaje también. Por lo que ya no solo intenta hacerlo con la fuerza sino intenta combinar con tener varios esbirros vivos para poder potenciarlos con una cosa o con otra. ¿Vale? Esta baraja la usaba contra barajas que en la primera no funcionaba bien. ¿Vale? Fundamentalmente. Y para las que no me servía la baraja antiagro que de hecho me dio bastantes partidas. Muchas series no la hubiera podido ganar sin esta versión. Además el susto es bastante tocho y es relativamente difícil defenderse de ella. Como veis bueno tengo un poco de aceleración aquí y ya me coste 3. golem maestra de diablillos para poner más esbirros profesorabileta para poner más esbirros y el tigre de tuerce espina para poder tener algo que sobreviva para hacer el combo al siguiente turno. Dado que el tigre más el combo puede llegar a hacer serían 14 más 7 21 daños desde una mesa que solo tengo al tigre en sigilo. ¿Vale? Permite dar mucho mucho susto además esta baraja con facilidad tiene bastante esbirro vivo. Más la profesora que le da combina muy bien con el poder de los salvajes dado que primero se pone el esbirro y luego lo potencia. Así que a veces puede deshacer poderes salvajes muy muy potentes. Y lo último que me faltó que realmente no lo había pensado no esperaba encontrarme barajas muy controleras sobre todo conforme fui pasando rondas es raro que las barajas de control consigan llegar muy lejos en un entorno de tresca de polvo así que no preparé ninguna baraja contra control así que la última partida que perdí por supuesto era una baraja más controlera que la mía de todos modos yo creo que tenía un enfrentamiento favorable la suerte no acompañó ya la veréis en su día pero ya pensándolo ahora no en frío porque acabo de terminar pero pensándolo seriamente debería haber tenido una versión más anti control por si se me daba el caso básicamente es difícil porque esta está ya muy muy capadita en las opciones que tienes y por ejemplo contra un druida no te sirve nada un cazador de fieras por ejemplo así que contra otras de control tal vez se podría haber quitado el combo para llevar un cazador de fieras y haber llevado cualquier otra cosa pero específicamente contra druida que es lo que me enfrenté el cazador de fieras es inútil de hecho prácticamente no hay otra épica que quieras llevar y tampoco puedes hacer una legendaria sin destrozar la baraja dado que tendrías que quitarte cuatro épicas para hacer hueco a una legendaria vale y entonces sería peor todavía seguramente lo que hubiera podido hacer es metérmelo en naturalizar vale es es una carta que a veces puede ser contraproducente pero si consigues eliminar sus dos mayores amenazas en una baraja de control que tiene poco esbirro puede ser que ya ya no pueda tener nunca presencia en la mesa vale y tal vez hubiera sido lo mejor vale porque realmente los removal no sirven los removal sinceramente no sirven o puede llevar protectores para intentar hacerla más 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 late game vale que podría haber sido otra opción sinceramente yo veo entre naturalizar y y protectores lo que podría haber hecho para intentar hacerla más controlera y tener mejor probabilidad de victoria tal vez quitando seguramente una zarpa o incluso las dos zarpas podrías porque contra control no es demasiado útil y quitando tal vez el combo podrías hacer hueco y llevar como digo algún naturalizar y algunos protectores de forma que tengas más tochos que él y alguna posibilidad de quitar los suyos y ganar tiempo en la mesa y bueno eso es todo lo que quería comentar ha sido una pena no poder llegar más lejos aunque jugando druida curiosamente no esperaba llegar tan tan lejos creía que iba a tener muchos enfrentamientos difíciles pero es lo que más me gusta jugar y para estar jugando algo que no me gusta prefiero siempre jugar las barajas que me gustan soy muy cabezón en ese aspecto y y bueno curiosamente además me eliminó otro druida es decir que los druidas están funcionando también sorprendentemente bien por debajo de 3000 de polvo arcano o tal vez sea cosa de los enfrentamientos que nos han tocado que no han sido exactamente los peores a ninguno de los dos así que nada espero que os haya resultado interesante ver un poco mis ideas detrás de la construcción de barajas y bueno a lo largo de esta semana y la que viene vais a tener todas las partidas del torneo en mi canal para que me escuchéis quejarme y llorar tanto cuando gano como cuando pierdo así que un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo